¡Vamos! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. El día de hoy, como cada viernes, pues corresponde el programa de Escuela para Padres. Y bueno, en este programa de Escuela para Padres, denominado Hablemos, vamos a tener la visita de la Escuela Secundaria Técnica número 97, que nos van a platicar acerca de cuáles son los riesgos o los beneficios que podemos tener al implementar uno como padres los castigos. O, por supuesto, incentivarlos a través de los premios. ¿Quieren saber acerca de esto? ¡Vamos a escucharlo! En voz de la técnica número 97, en el programa de Hablemos. Mi nombre es Germán Olivares y comenzamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en este programa de Hablemos para toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal. Y como ya les había mencionado al inicio de este programa, hoy tenemos como invitados la Escuela Secundaria Técnica número… ¡97! Así es, los papás de la técnica número 97 nos acompañan el día de hoy al programa donde vamos a hablar acerca de los premios y castigos. ¿Qué consecuencias pueden tener, incentivar a nuestros padres, a nuestros hijos con respecto a los premios y castigos? Vamos a platicar el día de hoy con la señora Rosy. ¿Cómo está? Bienvenida. Sí, gracias. Con Rodrigo. Hola, buenos días. Con Rocío. Hola, buenos días. Y también con Carmen. Lucina. Con Lucina, perdón. Buenos días. Y por supuesto, la profesora Carmen que nos acompaña el día de hoy. Gracias por la invitación y buenos días al platico. Gracias por la invitación y pues esperemos si les gusta el programa. Bueno, aquí estamos un poquito apretados, pero muy cómodos, muy acogedor el lugar, donde pues vamos a platicar. ¿Qué hay con esto de los premios y castigos? ¿Por qué los papás estamos envueltos en este juego de dar premios y castigos a nuestros hijos? Bueno, yo pienso que es bueno y no, es como un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque yo pienso que los castigos deben ser como un último recurso, como ya después de hablar con ellos, después de pues tratar de hacerles entender que lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer es corregir, que las cosas estén mejor, que estén bien. Entonces ya al no haber otra alternativa es cuando se tiene que implementar un castigo. Muchos de los papás utilizan estos incentivos pues para justificar a veces ciertas ausencias o ciertas deficiencias como padres. ¿Es cierto esto, maestra? Es bien cierto, pero aquí debemos de pensar realmente nosotros que los premios y castigos van a condicionar a nuestros hijos. Ellos van a ver que si no va a haber una manera de que nosotros paguemos, pues ellos no van a hacer nada. Es algo nocivo que tenemos ahorita y es una situación que sí está modificando mucho a nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque si no ellos tienen un premio, no van a hacer nada. Van a querer forzadamente y forzosamente un premio para que ellos puedan dirigirse hacia alguna situación. Y desafortunadamente como padres los estamos acostumbrando a eso, a que si les decimos hijos, ¿sabes qué? Si te sacas un 10, te voy a comprar, no sé, tu iPhone. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya no estamos viendo y no le estamos dando la calidad a la calificación como debe de ser. Están ellos viendo y dirigiéndose hacia lo que se les va a comprar. Eso es lo que están checando ellos y eso es algo que debemos de ir quitando nosotros poco a poco. Exactamente. Y bueno, yo le quiero preguntar en especial al señor Rodrigo. Nosotros, por las actividades que se realiza, el papá muchas veces está fuera de casa casi todo el día. Entonces, a veces llegamos a ocupar el papel de verdugos, porque llegamos y ya tenemos toda la lista de lo que hicieron los chicos, sean buenas o sean malas. Y nosotros, a lo mejor para decir, híjole, ¿cómo voy a llegar y lo voy a reprimir o cómo lo voy a llegar a decirle algo si no estoy con él todo el tiempo? Y nosotros tratamos y consentimos a nuestros hijos. Sí, así es. Es un gran error que hemos tenido. Debemos de aprender a que nuestros hijos deben de ser tratados con mucho amor. No debemos de incentivar para todo a través de lo material. Muchas veces el mejor de los incentivos es un… ¿cómo has estado, hijo? Te quiero mucho. Un abrazo, un beso, sobre todo si es espontáneo, no tendríamos por qué fingirlo. Y son los mejores premios que les podemos dar a nuestros hijos y yo creo que es la mejor paga que les podemos dar a ellos. Es hacerle también conciencia a ellos de que… lo material pues solamente dura un momento, pero todo el afecto que les tenemos dura para toda la vida y los puede hacer mejores personas. Ok. Has dicho algo muy importante. Debemos de ver cuáles son los diferentes tipos de premios que podemos darles a nuestros hijos y no necesariamente tiene que ser material. Un abrazo, un beso, una palabra es muy importante. Rocío, en casa, ¿cómo ves o cómo aplicas esta cuestión de los premios y los castigos? Sí. Yo mi hijo, el mediano, tiene déficit de atención e hiperactividad, entonces para que él pudiera tener atención, yo sí manejé lo de los premios, pero también es algo importante, qué clase de premios, ¿no? Entonces lo manejábamos como una rifa, que un abrazo, un beso, un helado, o algo, porque él no ponía atención, le costaba mucho trabajo, entonces yo tenía pues marcado en una pared, en una cartulina, los días y los trabajos que él tenía que realizar y ponía una estrellita y conforme terminaba la semana, pues se le premiaba, pero ahora sí que él agarraba el papelito. Podía ser un beso, podía ser un helado o otra cosa, me funcionó, sí, en su momento. Luciana, Lucina, perdón, Lucina, muchas veces los premios y los castigos deben de estar pues en comunicación la pareja, para aplicarlos, porque si no nuestros hijos, que es lo que realizan, es que papá si me deja, entonces voy y le pido permiso a él, o mamá no se molesta y ella sí me da lo que yo quiero. ¿Cómo es tener esa comunicación con la pareja para, en este caso, premiar o castigar a uno de nuestros hijos? Pues sí, es muy difícil, es muy difícil, pero pues no imposible, ¿verdad? Si queremos a nuestros hijos, si queremos sacarlos adelante, pues sí, tratando de ponernos de acuerdo, sin que el niño oiga, porque luego el niño, pues de ahí también abusa, se va con quien más le convenga. Yo en mi caso, pues yo soy la que me dedico con mi hijo y ya cuando llega mi esposo, pues sí tratamos de ponernos de acuerdo en que castigos o que premios y castigos nosotros casi no usamos con él, porque yo pienso que los hijos es lo único que tienen que hacer, estudiar, es su obligación, lo que tienen que hacer es estudiar, no tienen que hacer otra cosa, entonces como que no hay que, ¿por qué hay que premiarlos si es lo que les toca a ellos? Es como yo, ama de casa, si hago bien mis cosas, me premiaran o no me premiaran y pues no va por ahí, yo pienso. Es lo único que tienen que hacer ellos. Exactamente, profesora, ¿cuándo se deben de aplicar estos? Pues miren, aquí desde mi punto de vista muy particular, yo siento que más que castigo, se tiene que hacer notar al niño, al adolescente, que va a haber una consecuencia, porque si nos vamos nosotros a una definición de castigo, vamos a ver que el castigo va a ser una sanción dolorosa y va a ser desvinculada al acto realizado y muchas veces se proporciona sin darle mucha importancia. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros en casa nuestros hijos están peleando? Comienzan a pelear y salimos como papás, ah, ¿sabes qué? Estás castigado, no vas a ver televisión, no vas a salir a ver a tus amigos, se te prohíbe ahorita el uso de internet, todo. Todo se te va a quitar y ya se le puso el castigo, pero ¿realmente es un castigo adecuado? Desde ahí estamos viendo que está desvinculado, ¿por qué? Porque el niño no hizo nada ni con la televisión, ni hizo nada con el internet. ¿El problema qué fue? Con su hermano. ¿Y en qué momento estamos viendo nosotros realmente que se va a hacer algo realmente para que el niño vea que no debe de pelear con su hermano? Ahí vamos a sacar una sanción que se vea que de verdad vamos a cubrir un poco el problema que hubo con el hermano, que se vea el reflejo, que se vea que de una u otra forma vamos a corregir el problema que tuvieron y que no es por medio de un castigo. Aquí marcas algo muy importante, bueno vamos a dividirlo primero, estamos hablando ahorita de los castigos y como nuestra tarea de padres es crear una formación en nuestros hijos, si nosotros cualquier acto incorrecto lo castigamos y no nos metemos en el problema, ¿por qué hizo eso? estamos creando una persona que se acostumbre a, entonces nunca va a resolver eso, simplemente lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo y se va a acostumbrar a los castigos. Entonces es ahí donde cuando ya es grande, pues llega a ser otro tipo de cosas más fuertes. Entonces la tarea como padres, ¿cuál debe de ser en lugar de implementar el castigo o platicar con ellos y buscar el problema? Adelante. Es enseñarles qué es lo que, las conductas que deben de llevar, cómo se deben de dirigir hacia nuestra sociedad y hacia los que nos rodean, porque muchas veces los castigamos y ellos no saben ni siquiera el porqué del castigo, quizá a lo mejor nunca les dijimos, no toques esa maceta porque es muy cara, solamente les decimos no la toques, no la toques y en el momento en que ellos las tocan les damos un castigo, pero nunca, anteriormente nunca les explicamos el porqué no deberían de tocarla, quizá se pudieron haber quemado, quizá podría contener algún líquido, no sé. Entonces lo que tenemos que hacer es explicarle a nuestros hijos, tener mucha comunicación con ellos, hablar y verles, hacerles saber cuál es el camino al que tenemos que llegar todos. Ok, por aquí. Yo a mi hija de secundaria le digo que es obligación estudiar y en el estudiar va su educación y pues ya de lo demás le digo nos encargamos tu papá y yo, así es que pues yo con ella casi problemas no he tenido, pero sí, en alguna ocasión la he castigado en decirle, ¿sabes qué? Tanto tiempo no vas a utilizar tu celular. Rosy. Bueno, pues yo pienso que los castigos, como lo dije en un principio, solamente que sea ya el último recurso que nos queda, ¿no? Pero más que nada es para que ellos aprendan, por decir algo, lo dejo que traiga amigos, que lleguen amigos de visita y destruyen algo, entonces, a ver, tú tenías que haber hablado con tus amigos o tú eres responsable de esto, entonces para que esto no vuelva a suceder, tú vas a reparar el daño, tú vas a reparar el daño porque va a ser como una lección, como una lección porque ya lo hizo una vez, no le dije nada, entonces se le va a hacer fácil, se le va a hacer fácil. Pienso que tiene que ser como el último recurso. Bueno, quitarles privilegios, porque para mí son privilegios el que tengan televisión, el que tengan internet, bueno, pues entonces vas a perder estos privilegios por un tiempo porque es una manera de, más que nada de corregir, de corregir algún problema que se esté presentando. Y bueno, todo lo contrario, los premios, los que se les otorgan a los niños. Muchas veces dicen, papá, saqué 10 en matemáticas, ¿qué me merezco? Un abrazo. Pero muchas veces los sustituimos por algo material. Así es. Aquí yo creo que debemos de tener mucho cuidado porque precisamente estamos viendo qué es lo que estamos propiciando en nuestros hijos. Estamos propiciando una doble moral, porque por obtener un premio van a llegar también a mentirnos. Entonces, es en lo que debemos de tener cuidado los papás, que estamos acostumbrados a manejar premios y castigos. En esa doble moral que de una u otra forma nosotros los estamos empujando a que le cometan esa falta. Entonces, es uno de los puntos que debemos de tener. Ahora, si nosotros en lugar de premios manejáramos reconocimientos, yo creo que sería lo ideal. Reconocimientos que de una u otra forma deben de ser breves. Una, a lo mejor, hijo, felicidades, lo hiciste muy bien. Qué bueno, hijo, lo lograste. Debe de ser algo sincero, porque también como padres sabemos en qué momento, a lo mejor venimos de malos. Oye, papá, saqué un 10. Ay, sí, hijo, qué bueno. Es su obligación. O sea, no le estamos dando lo que el niño en verdad merece y requiere. Debe de ser cálido, pero sobre todo oportuno. Si nosotros no lo manejamos oportunamente, si dejamos que pase el tiempo, pues el niño piensa que nosotros ya nos olvidamos de él, que a lo mejor hizo mucho esfuerzo y nosotros no lo valoramos. Entonces, también debe de ser mucho muy oportuno. Y es que realmente el ser humano lo que pide a gritos es el afecto. No tanto lo material de que me van a comprar algo. A eso nosotros los acostumbramos. Pero realmente el chico es indisciplinado o comete cierto tipo de cosas que no son las más recomendables para llamar la atención, para que tú te acerques, para que tú preguntes. Entonces, ¿qué tan importante es, Lucina, dar un abrazo, dar un beso, felicitarlo? Pues yo pienso que es muy importante, sobre todo a esta edad, a esta edad de adolescente, porque ahí es donde se está formando su… pues donde se va a formar a futuro él como persona y como se ha demostrado el cariño, las palabras de afecto, a él se le va a ir alimentando. Se le va a ir alimentando y se le va a hacer que el niño se siente importante, con besos, con caricias, con las palabras. La forma en que nosotros les hablemos, eso es más que nada su desarrollo a futuro. De ahí ellos van a ir aprendiendo a valorarse como seres humanos y es lo que yo pienso. Ok, y sí, para los padres, pues los hijos son lo más importante y también para nosotros, pues lo más importante son nuestros amigos del chat, el cual pues ya están registrados y nos da mucho gusto saludarlos a todos ellos. Por ahí nos tiene el dato, Ricardo, adelante. Así es, Germán. Bueno, pues antes de comenzar con el comentario que tenemos por acá, vamos a enviar saludos y aparte también les están enviando saludos de diferentes escuelas secundarias técnicas. Y bueno, hay un comentario acerca de lo que están platicando esta mañana los padres de familia y el comentario es el siguiente. La adolescencia es un periodo de desarrollo personal que tiende a relacionarse con la rebeldía. Cuando nuestros hijos se comportan de una manera inadecuada, muchos padres caen inmediatamente en la rutina de imponerles castigos, haciéndoles que poco a poco formen parte de su día a día. Sin embargo, los expertos apuntan que tan contraproducente es poner muchos castigos como recurso educativo y cómo no ponerlos. Una sanción debe entenderse no como una medida disciplinaria, sino como una fórmula para lograr que el adolescente reflexione sobre lo que ha hecho mal y evitemos así que vuelva a repetirlo en sucesivas ocasiones. Y un dato muy importante también, bueno, pues es de que el castigo no puede ser humillante. Hay que salvar la autoestima de nuestro hijo. El castigo no debe dejarle en mal lugar delante de sus hermanos y amigos. Parte de los comentarios y es algo que nos están haciendo llegar la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Continuamos con ustedes, Germán. Y es que es muy cierto lo que dicen nuestros amigos. Entonces, ¿qué tanto podemos afectar a nuestros hijos al ayudarlos dándoles premios o al reprimirlos castigándolos? Bueno, al darles premios, a veces creemos que con eso nosotros somos los que vamos a estar tranquilos porque por el tiempo que no le estoy dedicando, por no estar todo el día en casa. Entonces, yo pienso que más que cosas materiales, tiene que ser algo que levante su autoestima, hacerlo sentir que él es importante para nosotros, que lo queremos, que se sienta querido, que se sienta no con cosas materiales, sino con un abrazo, un apapacho. Profesora Carmen, ese tipo de casos llegan mucho a la escuela. Claro. Este tipo de casos identifican cómo es la personalidad de cada uno de los niños. Así es. Pero aquí otro detalle que tenemos, que cuando nosotros damos esos premios, no debemos de hacerles notar a nuestros niños que estamos ligando el premio con que ellos hayan hecho algo bueno. Que si ellos van a recibir algún regalo, que sea un regalo porque nos nace y no por decir, oye hijo, es que este es tu premio porque saliste muy bien en la escuela. O sea, a la larga nosotros los vamos a afectar. Vamos a ser niños que si no nos obedecen, ay, ¿sabes qué hijo? Obedéceme, ayúdame a escombrar tu cuarto y te voy a dar, ¿qué te gustan? Cien pesos, ándale, es cómbralo. Entonces, ellos van perdiendo ya todo control y nosotros posteriormente también. ¿Por qué? Por lo mismo, por la manera en la que estamos manejando la situación. Rodrigo, ¿se llegan a condicionar a veces las actividades que les solicitamos a nuestros hijos? En casa sí, sí hemos llegado ahí, pero no es lo correcto. Nosotros lo que debemos hacer es darle a ellos las actividades que les corresponde hacer y hacerles saber de que lo están haciendo para un bien de ellos o para un bien de la familia, para que ellos después lo hagan por sí mismos para saber que nos están haciendo un bien. y porque el dárselos por algo monetario, les enseñamos a no darle un valor a las cosas, solamente darles un número económico o algo. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarles a eso, a darle el valor a las cosas para saber que ellos lo hacen por su bien. Rocío, tú nos platicabas al inicio del programa, bueno, tu caso es especial en el sentido de que, bueno, también la función de cada padre, independientemente de cómo sean nuestros hijos, pues es incentivarlos, es motivarlos. Por ahí una vez me contaron una anécdota, no recuerdo el personaje, pero bueno, resulta que pues le dieron una carta de la escuela donde le decían que no podía seguir en la escuela porque tenía problemas de atención y que realmente no podían hacer nada en la escuela. Sin embargo, la mamá lo motivó al chico para que todos esos obstáculos los pudiera vencer y cuando llegó a la madurez, pues fue la persona más… fue Tomás Alva Edison, exactamente, donde, bueno, pues lo motivaron, lo motivó tanto la madre a que él podría hacer muchas cosas, que él podría romper varios obstáculos y fue lo que fue Tomás Alva Edison y fue una persona muy, muy inteligente a pesar de los pronósticos que se habían dado en el colegio. Y cómo la madre o los padres en esta ocasión, pues te incentivan, te hacen esa persona descubrirte, ¿no? Que tú puedes hacer miles de cosas. Pues sí, guiándolos, estando con ellos, ¿sí? Yo, por ejemplo, con mi hijo, este… era estar casi todo el tiempo con él, que hacía, que le dejaban, ¿sí? Y también pues ahora sí que tratamiento médico. Exactamente, sí, todo va a un lado y de hecho, pues es mantener o encontrar esas habilidades. Por ahí dicen los expertos de que la edad ideal para encontrar las habilidades de un hijo es entre los seis, los siete años, donde si el chico lo ve es que tiene una habilidad en X actividad, si le gusta pintar, hay que desarrollar esa habilidad y no después. Entonces, es muy importante la labor que hacemos los padres con nuestros hijos, Lucía. Pues sí, sí, es muy importante porque de ahí depende. Los niños dependen de nosotros, los padres, ya sea con ejemplos, con palabras dulces, y guiarlos para que sean unos hombres de bien en el futuro. Y pues sí, igual en sus estudios, guiarlos y decirles que es para bien de ellos, no para bien de nosotros. Nosotros los vamos a apoyar porque los queremos, pero al final de cuentas, el triunfo es de ellos. Cuando ya tienen una carrera y todo eso, ya es de ellos. Exactamente, es reconocerles la labor que han hecho. Nosotros nomás somos los que los empujamos y ellos son los que hacen todo el trabajo para alcanzar esos objetivos. Me da mucho gusto el día de hoy estar platicando con ustedes acerca de este tema. Es un tema muy controversial porque el cariño que nosotros tenemos a nuestros hijos solamente nosotros lo medimos y nosotros realmente nos gusta o criticamos lo que el otro, cómo lo incentiva a su hijo, pero muchas veces no nos vemos. Y la intención del taller de escuela para padres es conocernos para ver en qué forma nosotros no es que estemos fallando, sino que estamos llevando las cosas por un lugar equivocado, maestra. Así es. Yo creo que también aparte de conocernos, aceptar y ver la realidad primero en nosotros, desde qué punto de vista estamos fallando, para que de esa manera pues podamos apoyar a nuestros hijos. Si nosotros no somos capaces de observar nuestros errores, tampoco vamos a poder ser capaces de corregirlos. Y ese es un gran detalle también en esto de los premios y de los castigos, que nuestro principal problema es que no reconocemos. Pensamos que los niños es su obligación estar bien en la escuela, es su obligación. Sin embargo, independientemente de eso, pues yo creo que no se nos quita nada una felicitación. Además de no reconocer, a lo mejor muchas veces exageramos en decir, oye hijo, estuvo precioso, estuvo perfecto, eres lo máximo, es que tú eres lo mejor. Adulamos tanto que después vamos a tener otro tipo de hijo, más soberbio. Exactamente. Ajá, que tampoco vamos a poder pues de una u otra forma manejar o apoyarlo. Y hay felicitaciones que sí, también se las damos. Les decimos, oye hijo, felicidades, ya viste, sí lo pudiste decir, no eras tan tonto. O sea, va la felicitación con el regaño. Claro. Ajá. Y ahí, ¿qué es lo que se va a lucir más? Pues el regaño, la felicitación ya queda pues a un lado, ¿no? Entonces también es algo en lo que debemos pues de observar nosotros y de no cometer esos errores. Pues ahí está el punto de vista de la técnica número 97 del programa de Escuela para Padres que se implementa en este plantel. Y bueno, pues ya para cerrar el programa, ¿con qué nos quedamos de este programa, Rosy? Bueno, ¿con qué nos quedamos? Pues yo creo, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que con, pues con lo positivo, ¿no? O sea que sí que hay que premiar, pero más que nada hay que demostrarles amor, hay que entender que ellos están en un cambio, hay que ponernos en su lugar, tienen cambios hormonales, tienen cambios, ellos no, nosotros no sabemos el estrés académico que tienen, todo por lo que están pasando, con los amigos, con todo, entonces más que nada analizarlo y siempre reflexionar antes de actuar. Rodrigo. Bueno, más que con el programa, bueno yo estoy muy agradecido con la maestra Carmen por la invitación, pero más que con el programa yo quiero decirle a los padres que se acerquen a estos tipos de talleres de Escuela para Padres, en verdad es increíble ver cómo a veces nos hemos quedado en el pasado, tenemos nuestras ideas y pensamos que todo sigue igual, pero nuestros hijos, nuestros chicos que nos rodean ahora, han cambiado, son muy diferentes a nosotros y a veces por eso no los entendemos, a lo mejor a nosotros con un simple grito nos quedábamos tranquilos, pero ellos no, entonces de verdad los invito a que se acerquen a sus escuelas, para que tomen estos cursos de Escuela para Padres, a mí me ha cambiado mucho en poco tiempo que llevo y les quiero dar las gracias nuevamente a la profesora y a mis compañeras también que me han ayudado a cambiar. Rocío, ¿cuál es la conclusión de este tema? Pues que hay que tener mucho cuidado con los premios y con los castigos y más comunicación con ellos. Lucina, ¿qué nos puedes decir sobre lo que hemos hablado y qué es la recomendación que les das a los que nos están escuchando? Bueno, pues que lo que hemos hablado, pues sí, sí es importante, sí es un tema del día a día con los niños, pero más que nada, pues sí, el amor es lo principal, el amor y adelantarlos para que salgan adelante en sus estudios, para que ellos den resultados, también nosotros tenemos que poner como padres de nuestra parte y apoyarlos, eso es muy importante para su desarrollo más adelante. Profesora Carmen, muchas gracias por el apoyo que nos está dando siempre en este tipo de programas y bueno, ¿alguna conclusión que usted quiera darnos? Pues bueno, la conclusión que yo quiero darles es invitar a todos los papás que nos olvidemos a lo mejor un poco de dar premios, que nos acordemos que nuestros hijos necesitan reconocimientos, reconocimientos breves, sinceros, cálidos y oportunos, y nada más, y que tenemos niños que necesitan padres de hoy. Exactamente, y bueno, pues recordemos que nosotros en algún momento también fuimos adolescentes, fuimos niños, donde nosotros pedíamos algo, nosotros solicitábamos el afecto a lo mejor de nuestros papás, o era bueno el afecto que nos daban ellos, vamos a tratar de que lo que quisimos que nos dieran a nosotros, hay que dárselos a nuestros hijos. Muchas gracias por haber venido el día de hoy a este programa de Hablemos, hoy con la Escuela Secundaria Técnica número 97, y recuerden que los esperamos todos los viernes en punto de las 10.30 de la mañana, para que tengamos una charla en el taller de Escuela para Padres. Agradezco a la Escuela Secundaria Técnica 97, a los directores, directivos que, bueno, pues dieron las facilidades para que ustedes pudieran asistir a este programa. ¿Algún saludo que quieran enviar? Ángel, para mi esposo Óscar, y para toda mi familia en Sinaloa. Ok, un saludo hasta Sinaloa. ¿Rodrigo? Pues igual para mis hijos, que para mí son lo más indispensable en mi vida, para mi esposa y para mi madre. Gracias. Yo para mi esposo Carlos, para mis hijos Juan Carlos, Jessica y Yeslín, los amo. Yo para mi esposo Roberto, mi hijo Luis Ángel, que los quiero mucho. Maestra. Pues para mis hijos, mi familia y para toda la comunidad de la Secundaria Técnica 97. Gracias. Así es, yo también quiero saludar a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, en especial la Técnica 97. Reciban un cordial saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Y bueno, pues a mis compañeros de producción, a todos, pues muchas gracias por este apoyo que brindan en nuestras transmisiones de DGES TV y sobre todo también en DGES Radio. Los invito para que la siguiente semana, a partir de mañana, se conecten a través de nuestro canal de DGES Media en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde vamos a estar transmitiendo directamente desde el Zócalo Capitalino. Allí nos vamos a ver, vamos a platicar con todos ustedes y por supuesto, estar en contacto con toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas. Mi nombre es Germán Olivares y ahora sí, hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! Por la superación de México, México, México. ¡Gracias!